Y buenos días a todos. Hoy estamos aquí en el stream y vamos a jugar Modern Gorgeous Vengance. Es una carta bastante antigua. Algún bloque de Kamigawa, si no recuerdo mal. Lo que hace es que devuelve una criatura de tu cementerio al juego, si es legendaria, tiene prisa y se muere al final del turno. Pues como un turno de hacer cosas. Y bueno, el truco de esto está en gran parte reanimar a Griserbrand, que es una gran carta de Magic, y robar 7 cartas y esas cosas. Además, reanimar a Obsedad, que es una carta que cuando entra al juego drena dos vidas y que al final del turno se exilia y vuelve al siguiente turno, tiene prisa, no sé qué. La cosa es que esto genera bastante ventaja porque puedes exiliarlo por su efecto antes que por el Gord y el Venganza. Luego tienes el típico plan de Grif, Solitude, Efemerar... ¿Por qué este mazo ha surgido? Bueno, alguien se ha hecho un 5-0. Quizás el mazo luego es una basura. Y tiene dos cartas nuevas, bastante decentes. Esta carta que me gusta mucho, que es mira las X cartas de tu mazo igual al número de tipo de tierra básica que tengas. Dos a tu mano, pierde dos vidas y el resto al cementerio. Esto te permite a robos y encima mando una carta al cementerio que quiera reanimar. El Griserbrand o el Obsedad. Luego lleva el Leyline Binding, que bueno, ya se ha demostrado que es una gran carta. Y dicen por el chat... Pero metaos en Rakul. Al menos la lista esta no lleva en Rakul. No sé si luego lo echaremos de menos o no. Pero bueno, mi teoría es que cuando copias un mazo, normalmente copialo tal como está y luego ya veremos. Y luego... ¡Eh! Muchas gracias, Javi. Luego tienes la Priest, que revive criaturas. El Mending, que es una carta que no me gusta mucho, pero bueno, que roba y descarta y tiene flashback. Pues como un Looting malo. Luego esta, que es un pelín mejor, que roba dos y descartas una. Que es instantáneo también. ¿Por qué no podías usar tu timbre? ¿El Pauper estarán contentos? No lo sé, ¿eh? O sea, es común, pero lo de tener el Domain en Pauper no es tan fácil. O sea, los mazos de tres colores de Pauper ya tienen que jugar cosas raras. Pues bueno, ahora lo puedes usar. Han suscrito. La cosa es que tener muchos tipos de tierra básica no es muy fácil. Pero yo creo que, por ejemplo, puedes jugar algún tipo de Esper. No sé si tengo, mira, aquí un mazo que juego hace tiempo de... A ver, te, 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 te... De Reanimator, que luego resulta ser muy malo, por cierto. Pero... Wilds Combo... Uh... Creo que no lo tengo. Bueno, que eso, el... Bueno, se ha quedado aquí pipa el mod. Ultimamente le cuesta un poco abrir los mazos. Bueno, vamos a ver otra vez con los mazos. Entonces eso, luego de banquillo pues lleva Stone & Silence, tanto contra mazos de artefactos como contra cartas como la Relic, o el coche. Prismatic Ending como Removile, Fluster, Zoxys... Que es curioso que no lleva de base, pero bueno, lleva muchas cartas para enterrar tus propios bichos. Juego te ferís y así. Bueno, vamos a jugar aquí la liga y a ver qué tal. A los 6 meses os mande sub, os manda un timbre a casa. Yo te, te, te he mandado la invitación de ir al chino, ¿no? Matamos con el concilio. Bueno, es una forma de matar. Yo creo que matamos con muchas cosas. Principalmente con el Grizzled Brand. El Grizzled Brand mata bastante. O sea, porque normalmente cuando haces Grizzled Brand puedes robar 7. Con esas 7 te robas... Con las 7 te robas otro Grizzled Brand y puedes empezar a encadenar Grizzled Brands. No lo sé. Pero vamos a ver qué tal. También se echa un poco de menos quizás llevar algún persistir. Entiendo que llevas Laf Priest, que tiene un Earth y esas cosas. Y está bien. Pero también el poder hacer persistir a los Solitudes y estas cosas, pues tampoco es un plan horrible. No, pues bueno, ahí aquí como notas que lleva las Tierras Blancas. Porque quieres el Domain, lo sacas del Jedmirgarden... Hay una cosa que estoy pensando que no se está haciendo en Modern, que es jugar... Hay tantos mazos de Domain. Se está jugando poco Spreading Seas. Spreading Seas es bastante problemático contra los mazos de Domain. Que literalmente esta versión lleva para el Domain un Jedmirgarden. Entonces es un poco... No sé. No entiendo muy bien, pero bueno. Quizás simplemente no se ha visto. Aquí tenemos esto. Jugamos contra el Giganta, así que es posible que sea Tron. Tenemos bastante bien el Mana. O sea, vamos a hacer turno 2 la Priest, turno 3, All of Shadow, All of Tainted... Bueno, yo creo que sí. Si nuestro oponente juega Shadow, vamos a ver un poco menos esto. Pero bueno, aquí pone que el oponente su mazo es Iset Control, así que es muy posible que juegue Shadow. O sea, es lo típico, ¿no? Que no sé. Es raro que una persona que suele jugar Isets, de repente pase a jugar Shadow. No tiene prisa, ¿no? Bueno, la luna ya tienes que hacer... Es que la luna tienes que jugar un mazo... Eso, pero que la gente... Ya tiene que ser un poco... Uf, ¿qué es esto? Giganta. Pollo. Nada más de Volt. Vale. Vamos a ver aquí el potencial de esta carta. ¡Eh! ¡Premio! A ver, ¿qué nos pones en mano? Put up two cards in your hand. Vale, esto en mano. Y esto supongo que también en mano. Tenemos las tierras. Hola, ñaquito. Bueno, pues tenemos un Griserman y nuestro oponente no. Ya es una cosa a tener en cuenta. Otra cuestión es que esto, reanimar, es bastante caro en este mazo. A ver, ¿qué nos va a hacer? Expressive. A ver, la verdad es que lo de mirar cinco cartas con esto es bastante, bastante tocho, ¿eh? Lo bueno es que este mazo, al contrario de la Persist, esto haces turno dos, la Priest, turno tres, esto te cabe muy bien en curva. Mientras que con los mazos de Persist, tienes que hacerlo al revés. Tienes que hacer turno tres, Prophecy, turno cuatro... Vamos a pegar a ver qué hace. Yo creo que paga siete vidas, roba siete cartas, es un buen plan. Vamos a pilla una efemeral, voy a quitar una Tainted Indulgence. Vale of Summer. Un curioso cuanto menos, ¿vale? Nuestro oponente juega Veloz de base. ¡Eh, qué mala quiero! Quiero tener blanco. Voy a buscar una llanura aquí. Para esto... Nada, vamos a descartar tres tierras. Bueno, hemos hecho ahí Griserman turno tres. Proponente juega Veloz de base. Cirulian Whisper. ¡Ah, está jugando Jessica Arsendancy! Eh... Vale, sí. Cuando hace el Arsendancy le podemos hacer el Ley Line Binding. Underworld Bridge. Vale, esto no gana por ahora. No le voy a quitar el Underworld Bridge. Ahora lo que podría hacer es hacerle el Ley Line Binding. Se rinde. Veloz de base. Fluster. Pueden estar bien. Los solitudios no están mal. Tampoco son excesivamente buenos. No sé hasta qué punto merecen la pena. La obsedad. Aquí el plan son los descartes. Y... Por virtud yo creo que voy a pasar de ellos. Tiene velos. Tiene un montón de velos. Elis tampoco deben de ser horribles. Vale, son nueve cartas y tengo que quitar otras seis. Yo creo que el grif. Los obsedad yo creo que son como muy lentos. No es como nuestro plan. Nuestro plan es trairle a descartes. Y robar muchas cartas. Los mending son bastante buenos. Los mending. Por Dios, los grif. Quitan un efemeral. Es verdad que el grif es muy bueno tal y cual. Pero... Quitan un shadow prophecy. Es decir, otro efemeral. Ya está todo malo, todo bien. Tenemos el Jethmyrgarden, que es la mejor tierra. Pero no tenemos nada más. Aquí tenemos grif y priest y cosas. Quitan a Gorgias, Vengance. A ver qué hace. Aquí está bastante claro que tiene un... Que tiene un velo. Así que... No tiene el bicho. Yo creo que podemos simplemente esperar. Y ir jugando esas cosas. Estaba aquí muy claro que tenía el velo. Lo ha pegado solo para robar carta. Y ahora es cuando le vamos a hacer las cosas del grif. Después de que tenga dos velos por la vida, ¿no? Vamos a hacer grif con grif. Blanco, azul. Vamos a hacer primero la Tinted. ¡Uh! ¡Premio! Bueno, vamos a robar siete. A ver, mejor un grif. Por si hay que me haga otro velo. Ya sabemos que puede ocurrir. Pero es parte de él. Vamos a seis. Tenemos un binding abierto. Nos intenta combar. Glittering, ¿vale? No te quites el Prophecy que vas corto de vidas. Ah, vale. Que me sube la tortuga. Vale, bueno. No pasa nada. Subes la tortuga. Y ahora te va a volver a caer un montón de cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No me quiero tapear. Lo único que voy a hacer es... Voy a hacer el Tinted. El grif. A ver si quito. Velo, Fat Stitcher, Serum Vision. ¿Qué es lo que pasa si hago así? Que quizás perdemos ante un... Que quizás perdemos ante el combo. Pero podemos hacerlo todavía. O sea, no hay ningún problema. O sea, lo que no quería era tapearme de esto sin necesidad. ¿Qué tal Serum? Negro. Paco azul. Azul. Blanco. Blanco. Azul. Blanco. Azul. Robo dos. Descarto esta. Y descarto... Quizás tenía que jugar primero a... A quitarle los... A quitarle la mano. Dependiendo de la mano. Mira, no tengo aquí otro mano. Pero bueno, estamos bastante bien. Al menos lo que es en el juego. Quito un Grisel. Me quedan tiras básicas. Voy a quitar esta. Y la Raffine Tower. Voy a quitar más cartas. Siguiente turno. Estoy muy contento. Efemerar no hace mucho ya. Me voy a quitar el Efemerar. Y bueno, mi oponente tiene un turno para ganar. Y no, le vamos a hacer descarte después de robar. Esperar, cabal. Guerra. Nos pasa el turno. Y... Entonces otro Gorgio. Bueno, voy a jugar aquí el Teferi lo primero. Y... Esto por el Gorgio. Pega el velo. Vale. Bueno, el Grishebran vuela. Así queda un poco igual. Ah, no tengo negro. Bueno, qué error. Me he tapeado del negro sin deber. No pasa nada, la verdad. Como tú estás aquí, dos remobiles. Bueno, qué fail el tapear del negro. Pero bueno. Yo creo que aún así, nuestro oponente no tiene posibilidad de ganarnos. Vale. Eso no hace nada. Un pollo. Sí, sí. Ha sido ahí. ¿Qué es esto? A testiche. Que no tiene prisa aún. Pero bueno. Ahora hacemos ley line binding aquí. Mi oponente ha concedido. Vale. Bueno. Esto no tiene toda la prisa, ¿no? Pero bueno. Puedo subir las cosas y no tiene cartas. Bueno, pues hemos ganado a Jeska y Ascendancy. Al final, el tener los ley line binding pues ayuda mucho. O sea, no ha sido relevante, pero nos ha dado seguridad. De todas formas, somos un mazo que gana rápido, interacciona mucho. Y eso es siempre lo que no quiere ver ese mazo. A pesar de su medio millón de velo de base. A lo bueno es que aunque el 90, aunque la líes, no importa si tienes el... Claro, o si te gata con el Griser Brand. Pero bueno, esta carta, bastante buenilla, ¿eh? Creo que es una carta bastante, bastante buena. Bueno, esta carta, pues Dios, prácticamente. También entiendo que el mazo solo lleve un Trioma Expert. Porque la verdad es que en el turno 2 tienes muchísimas cartas que jugar. Y en el turno 1 tienes pocas, porque te quiere buscar el Garden. Pero en el turno 2, después del Garden, buscarte otro. Es un poco complicado, la verdad. Bueno, estamos aquí para la ronda 2. A ver contra qué jugamos. Tenemos la manita de grife efemeral, que no está mal. Una de las manos que quieres. Es un poco mejor donde play, pero bueno, de draw tampoco es horrible. Hola, mojo picón. ¿Qué tal? Tengo tres ports de Maddening Hex. Están baratas. A ver, 23 trix. Mira que no lo vendo. Ten en cuenta que es una carta que mientras más tiempo pase, más barata es. Porque, claro, la Maddening Hex, si el que a veces se va a abrir más y va a estar más barata. No sé si subirá, pero, bueno, por lo menos que eso... A ver, ¿qué querríamos aquí? Aquí querríamos hacer grif y... La pregunta es con qué. La Sol Profección nos va a dar cartas luego de una mano que nos vamos a desfondar ligeramente. Yo creo que voy a pinchar el Glycer Brand y no tengo tampoco la carta de reanimar. No tengo tampoco la de descartar. Así que... Creo que me voy a quitar el Glycer Brand. Le quito dos cartas. Sakura, Driada. Le voy a quitar el Sakura. Le voy a quitar la Driada. Y con el siguiente Rebound le quitaré el Pacto. Sí, yo creo que el Maddening Hex sí que sale como churros. Nada, le vamos a quitar... Ahora le vamos a quitar el Pacto y se va a quedar prácticamente sin mano. Y al llegar un momento donde le hagamos todo y le quitemos la vida. Pero en cualquier momento podemos hacer otro efemeral. Ponemos quitado tres cartas. I'm not cruel. I just play a hats. I'm not cruel to amulets. I like amulets, but... Mira, aquí pillamos esto. No sé, está bien que quizás nos hace eso. Lo bueno es que esta carta, el robar dos cartas debe de ocurrir bastante. Porque tenemos coste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Mira, me ha jugado un amuleto. Que no se vamos a quitar aún, pero se lo quitaremos luego seguramente. Sí, sí, esta carta es buenísima. O sea, yo me las compré ayer y Sam se las compró foil. Porque yo no había más foil. Vamos aquí, otro Grif. Yo creo que sí. He estado hablando con Samuel sobre la Creativity Compersist. Y el problema es que estamos aquí buscando otros bichos. Es carta del otro Grif. Porque este turno al menos no debería de poder hacer cosas muy guays. Quizás lo más guay que podía hacer. Pero bueno, se la vamos a poder quitar con la... Se la vamos a poder quitar con la... Con el binding, llegado el caso, que no sea necesario. Aquí estamos mirando 5. Quiero una tierra. Quería... ¡Ah! Qué mal. Esta no es la tierra que yo quería. Ah, bueno, pero no puedo hacernos titán y otra cosa. Así. El Grif no... Me voy a quedar con la tierra. Y me voy a quedar con... Están las dos tierras. Para ser... Me voy a quedar con la Tainted, sí. Este turno podemos hacer binding. Arroba otra tierra. Tiene que pegar. No necesito que pegar a un el Grif porque no hay mucho sentido. Me voy a buscar blanco. Blanco. Negro. Luego esta. Hola, KD. Y entonces, ahora... No puede... Tiene cero cartas. No puede hacer titán. Y si me hace tiros de Balakut, puede hacer binding. Y que al menos este turno no me preocupa la Adriada. Si justo me hace una Fetch Lunge, pues es que tenga un problema. Pero vale. No me preocupan los daños, la verdad. Ya veremos a ver qué ocurre. O sea, voy a comerme los dos daños. Voy a dar el turno. Voy a hacer binding a la Adriada. Y voy a hacer el Tainted de Indulgence. No sé si robo o incluso robo ya todas. Sí, mira. Ya. Robo dos. No descarto ninguna. Es planazo, la verdad. Casi es mejor. Casi es mejor reanimar el Ocedat. Y ya está. Eso tiene prisa cuando está jugando. Epinola, gracias por el follower. Voy a reanimar el Ocedat. Le dreno de dos. Bajo tierra. Ya después de robar, le voy a hacer los... Se va... Le voy a hacer el efemeral. Le voy a quitar cartas. A ver qué tiene. Puedo hacer el doble efemeral. Un mazo, ¿qué tal, Cristian? Un mazo que he visto en las listas de 5-0. Y que me ha llamado la atención. Ya triple balacuta. Vale. Ahora esto no importa. Empecé de turbo reanimator. Es que esta carta es muy buena. Bueno, esta también. Típico el de Domain. Pues es bueno. Ahora, efemeramos. No que no se efemeran nada. Vamos solamente el Ocedat. No quiero hacer eso. Y vamos a pegar. Bueno, hemos ganado aquí Amulet. Tú lo has visto. Lleva Griserbran, por cierto, Cristian. Eso ya es... La carta me suena que te gusta. Tiene que ver que los Ashiok son buenos en este pairing. Un poquito. O sea, tampoco debe ser una carta loca, pero... Mira que está bien. Este mazo ya un montón de Endurance. Justo estos no son muy buenos. Los Descartes están bien. No son excesivamente buenos. El Prismatic Ending está bien contra el Amuleto. Pero malo contra el resto. Ya del plan no sea dejar que haga Amuletos los Teferis. Bueno, puedes jugarle el Jinn Nessel. Pero es que esa carta es que cuando tienen Remover es súper mala, ¿no? Está bueno. Drenado Olvidas. Es mejor la puedes castear. Esta es distinta. O sea, es otro... He cogido esta lista porque lo he visto hoy en los 5-0. Y mi amo le ha dicho. Mira, esto tiene muchas cosas guays. Vamos a meternos algo más de banquillo. Los Zoxai son buenos. Supo que deben de ser buenos los Zoxai. Zoxedad un poco mediocre. Los Lendline Beaning están bien. Son mejores los Lendline Beaning que los Prismatic Ending seguramente. Esto es bastante bueno contra la Saga. Pero malo contra todo el resto. Y on the Drao yo creo que no llegas a ningún lado. Por solito es también. Ashok es bueno. Bueno, hemos jugado una ronda y una partida. Y me ha parecido que está bien. O sea, lo que es la idea del mazo funciona bien. Pero bueno, es que en la primera partida hemos jugado contra un mazo de combo. Que yo creo que le tenemos que ganar fácil. Y que los Femeral son bastante buenos. Los Mending. Todo Prismatic son bastante buenas también. No sé qué quitarlo, ¿verdad? Pero estoy así. Voy a quitar un Mending. Voy a quitar todos los Mendings. Voy a meter 3 Zoxai. Voy a ir con pocas cartas blancas. Bueno, yo qué sé. El plan es un poco hacer Zoxai y Ashiop, ¿no? Pero bueno, por ahora no me está pareciendo un mazo terrible. Parece que hace lo que hace bastante bien. Pero bueno, cuando juguemos contra un mazo que interaccione mucho con nosotros. Es cuando hay que ver si es bueno o es malo este mazo. Cómo peleas contra un oponente que lleva Contest, Balls, no sé qué. Alguna carta de Jate Cementerio. Tenemos turno 3 Griselbrandt. Light of the Hydra. Puede tener Endurance. Puede tener hipotéticamente un Velo. Aquí qué es mejor. Hacerla de robar o hacerla de... ¿Cuánto sea mejor hacer? Pasar el turno y hacerla de robar. Amuleto. O sea, es mejor hacer esta. No lo sé. Aquí depende un montón si lo que tiene es un Dismembert. Si lo que tiene es un Gracer. Nos puede hacer Driada. Vamos a hacer aquí una Driada. Que tiene el Bojuka. Nos hace Azusa o eso. No nos hace Azusa, no nos hace... Entonces no voy a hacer nada posible que tenga el Endurance, la verdad. Nos robamos una carta de interacción. También tenemos otro Play. Oh, con esto no puedo hacer el Endurance. Me acabo de... Aquí, al buscarte este Trioma, no puedes hacer esta carta. Así que nos hemos obligado a hacer este Play con el Trioma. Claro, que el Tainter de Indulgen no te lo buscas con el... Es una razón de dejar los Faithful Mendings. Lo bueno es que jugando así vamos a robar cartas, pero no vamos a Azusa. A ver si nos explota la vida. Tiene Bonesland más Titán. Por ahora no. Aquí estaría bien hacer un Solitude a la Azusa. Morde tu like, te bajo por el Follow. Vale, son 4 manás. Puede tener 6 manás. Vale, aquí tiene Azusa. O sea, tiene Titán. La última carta en mano es un Titán. Tiene Titán. Bueno, están los dos muy bien, eh. Yo creo que este es un poco rarito, vale. Tiene un Titán. Aquí la pena es que vamos a hacer... Bueno, buenos días. Y depende, depende de cuál sea, ¿no? 8. El haber fechao mal nos ha costado... O sea, no haber fechao mal. El haber jugado las Tierras... El Garden este nos ha costado un montón de vidas. Nos ha matado a tercero que tampoco es... O sea, que es lo normal, pero que es lo que hay, ¿no? Buenos días a las 12.40 para Ritz. ¿Es que es Andaluz? Bueno. Es Murciano que es parecido, ¿no? Ay, aquí no puedo... Ah, estará bueno hace un turno. Necesitar una carta blanca. ¿Qué tiene en mano? A las manas puedo revivir el... Uf. Puedo revivir el... El Solitude ahora. Bueno, yo creo que vamos a perder... De muchas formas. Ahora podéis ver que tiene un Grishebran con prisa y así, pero claro. Así, tenemos el mana bien. Quizás por eso es más importante. En vez de dejarte los 30, dejarte las otras. Varte ganas vidas. Eso. Tiene para otro Titán, ¿no? Son 4, 6. Uy, sí. Estamos más muertos que vivos. Entonces quizás es mejor esto. No es carta negra, pero llevamos muchísimas cartas negras. Si no llevamos tantas cartas play, yo creo que el Zoxe debe ser mejor. Los Binning están bien. La Shadow Prophecy quizás es un poco cara. Un poco lento, ¿no? Por el Shadow Prophecy. Bueno, así. Vamos a ver si hacemos los Descartes y los Grishebran. Que al final yo creo que es la partida que más ganas. Bueno, mira, aquí tenemos una mano bastante buena. Negro, azul. Es lo que le falta el Trioma este. Le voy a pegar el Zoxis lo primero para ver si le quito. Puede tener un amuleto, puede tener... Nos vamos a quitar la Triada y a ver. Por ejemplo, si nos robamos un Ashiok, que está súper bien. Bosque Básico, Grazer, ¿vale? Voy a bajar la Simic. Voy a subir el Bosque y jugamos el Garden. Nos hace algo tipo Azusa. Nos hace algo tipo Azusa y está guardando el pacto. Vale, aquí tenemos una mano bastante buena. Con el... Tenemos la Prophecy de 5. Es que esta carta... Mirad, es que esto es Dig Through Time, ¿eh? O sea, pierde dos vidas Dig Through Time. Lo ponente está yendo bastante, bastante lento. Ahora se puede hacer un... Puedo hacer un Endurance hipotéticamente con el pacto. Pero bueno, se tendría que girar entero. Hay que no sé cuántos. Esto es una jugada que está bien. Vamos a ver Solitude. O sea, Azusis a nosotros mismos. Voy a quedar con estas dos. Lendline Binding también está bien. Tenemos esto. Esto. Y luego vamos a hacer... Doxize a nosotros. Quitamos el Grisel. El proponente nos mira a la mano. Hacemos Gordial Vengance. Aquí nos puede hacer un Endurance. Si tiene otra carta verde, es posible que la tenga. Pero bueno, tampoco está mal. Tenemos el Solitude con cosas. Vale. Pues no tiene eso. Así que bueno. Pues vamos a robar 7. Puedo robar hasta 14 incluso. Aquí tendría que fechar antes a Blanca Negra. Pues si acaso no la robamos. No va a ser relevante, pero sí que va a importar si quiero jugar Spells. Voy a hacer Griff con Griff. Pacto. Quítale el pacto. La tierra, yo creo... Bueno, quitarle la tierra también hace algo. Creo que le voy a quitar el pacto. Y creo que voy a hacer el Efemeral al Griselbrand. A pesar de que eso... Porque simplemente mete muchísima más presión y robaron más cartas. Entonces ya... Si empezamos a hacer todo el girociclo de Griselbrand, Griselbrand, Griselbrand... Busca la Tolaria. Vale. Otro pacto. Vale. Robado eso. Baja la Radiant. Ahora puede bajar la Tour Timber. Bueno, ya este turno vamos a... Yo creo que tendría que haberse buscado la Tour Timber. Bueno. No queremos hacer el Efemeral. Le queremos pegar con nuestros 7-7. Uf, estar buena, ¿no? Hola, ya. Ya que leer. No, pues yo creo que aquí podíamos coger y podíamos... Pero es que yo creo que esta partida es... Nos va a bloquear. Vamos a ver si le quitamos la Tour Timber de alguna forma. Por ejemplo. Me voy a buscar una llanura. Con esto, esto. A ver, tengo que hacerlo. Esto, esto y esto. Tenemos Ashock. Tenemos el Binding. Aquí con el Ashock nunca hagáis el menos porque... Tirar piedras contra nuestro propio tejado... No tiene prisa, al menos. No, tenemos cuatro solitudes y un montón de cartas que generan ventaja. Nuestro poniente tiene un pacto. No sé cómo va a ganar. Y ya atacamos. Y a ver, cuatro solitudes. Yo creo que esto es lo típico de no hacer nada, ¿no? Aquí ya te quedas mirando y ya ganarás. Y tan... Son 7-7-14. No tenemos otra cosa para ganar. Pero bueno, yo creo que ya con el Ashock... Baja el solitude porque... Bueno, ataca y nos ganamos más vidas. No queremos hacer nada. No queremos exiliar ningún permanente con el solitude. Quedan cinco vidas, aunque nos bajo un Blocker. Tenemos solitude, Binding, no sé qué, no sé. Bueno, pues hemos ganado aquí... Sergio, muchas gracias. Bueno, pues qué bueno. Tenemos otro timbrazo para hacer. Para Sergio, aquí, pues ni tan mal. El mazo me está pareciendo que tiene... Que tiene algo, ¿eh? O sea, no me parece una pila. Me parece bastante estable. Es que esta carta da muchísima estabilidad. O sea, antiguamente el problema que tenía este mazo es que no tenías muchas formas de juntar tu combo. Tanto de mandar la criatura al cementerio como para reanimarla al final. A la hora de ganar lo tenía complicado. Pero bueno, aquí tienes bastante plan. Es que esta carta, en serio, es súper buena. O sea, la vieron otro día y dije... Esta carta... Disfrutame, ¿eh? Últimamente se llamaba el Disfrutame. Se llamaba Disfrutame. Porque, claro, te lo pegabas y era como doble de Monictutor. Esta carta es muy parecida, ¿eh? El que mirabas siete Disfrutame es... Mira, si en Disfrutame mirabas siete cartas... Esto es solo mirar cinco, pero bueno, joder. El que te dé la posibilidad de hacer cartas de cementerio es muy tocho. Vale, mira, aquí tenemos una mano que está casi... It's close. Tenemos turno cuatro obsedad. Hay algunos pagings a los que vamos a ganarle con esa obsedad. Hay otros que no. Quizás aquí es mejor hacer Rafines Tower turno dos. Porque si nos robamos la derroba de escarta, nos puede pasar lo que nos ha pasado antes. O sea, digo, turno uno Rafines Tower. Porque si nos robamos justo la derroba dos, descarta una. El Tainted Indulgence, pues puede ser que estalles. Pues descarta el obsedad. Sí, aceptamos. No me importa. ¿Por qué va a descartar la Shadow Profecy? Porque son muchísimas cartas. Hola, sur morenito. ¿Por qué el Trioma Naya sobre Mardu? El Trioma Naya es para darte el mana. O sea, con este Trioma te das los dos mana que te faltan. Mientras que el Mardu es de dos de tus colores. Entonces tú quieres con un solo Trioma tener el Domain para el Ley Line Binding y para el Shadow Profecy. Yo creo que es un poco más que gracioso. Hay otros mazos que sí que pueden ser esto. Mira, aquí no nos hemos robado esa carta. Así que... Perdón, Ketria. El Ketria es el azul, rojo, verde. Ah, vale. Por encima eso es para que puedas hacer turno uno, haces el Trioma. Y turno dos puedes hacer Water y Grave. Y tener el Ley Line Binding abierto con el blanco. Entonces tú quieres que sea el mana blanco el color común de tu mazo para poder hacer Binding de turno dos. Esa es una de las razones. Pero puede ser... Eliges unas cosas y pierdes otra, yo creo. Pero bueno, el Mending lo puedes castear. O sea, lo que no puedes castear es el Tainted, pero el Mending sí. Yo creo que es un poco así, ¿no? O sea, que eliges... Que entiendo que con una carta o con otra pasan cosas. Aquí nos va a hacer lo de Persis. Tengo un mazo parecido al nuestro. Pero bueno, nosotros tenemos un Top End mucho más grande. O sea, que hay un momento dado que eso... ¿Qué quieres castear? ¿En el turno dos quieres castear la Ley Line o en el turno dos quieres castear el otro? Está ahí, ¿eh? ¿Quieres castear la Indulgence o quieres castear eso? Levanta el Ketria... O sea, el Ketria no te permite castear la Pristos de Felwrights, por ejemplo. Es tu mejor turno dos. También es importante de tener en cuenta. No te deja castear uno de tus turnos dos, pero te deja castear todos los demás. Que son buenos. No sé, es un poco... A ver, no, vamos a quitar el OCDAT para que lo reanime ahí al Ohibiri. Que puedes montártela un poco en mana como quieras. ¿Cuántos tríos más quieres llevar en la pregunta, no? Bueno, nuestro oponente nos ha hecho el combo que tenemos pensado hacer nosotros. Pero bueno, aquí tenemos ya bastante mana, eso. O sea, que... Sí, sí. A ver, es posible que no pueda ganar al OCDAT hardcasteado, ¿eh? Es muy probable. Yo creo que aquí juegas a eso. Tenemos muchísimas cartas de robar, así que tampoco tengo mucho miedo de... Ah, es que se ha quedado... ¡Eh! Leyla en mi link. Esto es mejor que un Removile, porque no lo quita. Esto lo exilia y no puede nuestro oponente hacer nada. Aquí, la verdad es que nos falta... O sea, no nos va a dar una isla. Tenemos que robarnos una tierra blanca o negra, que yo creo que literalmente son todo el mazo, ¿no? Aquí, hipotéticamente, nos puede hacer una luna. Vendría muy mal. Si nos hace luna... Esa es que es mejor simplemente no hacer nada. O sea, no le voy a atacar. O sea, me voy a comer los daños este turno. Lo que no quiero es que me haga una luna y me saque de la partida. Si no me hace luna, le hago el Ley Line Binding. La verdad es que hemos tanqueado cuatro daños, pero es que como nos hiciese una luna, nos acabamos sin jugar a Magic. Ahora, robarnos una buena. O sea, nos vale en tierra, nos vale todo lo que no sea un tocino gigantesco. Bueno, esta está bien. Voy a quedar con el Lamar Flats para el Pantano y con la Gordios Vengance. Entre turno podemos hacer Obcedat y tenemos el Gordios. Si nos robamos también otra cosa. O sea, el mínimo de Obcedat lo tenemos. Si no lo descarta, también tenemos... Si no, se hace otra vez otro Griff y... Y eso pues quizás perdemos, pero... Otro Griff. Vale. Pablo Castro, gracias por el Follow. Bueno, teníamos todo bueno. O sea, ahí no había eso. Que claro, casi me va a tener que quitar. Si nos quita la Obcedat... Me quita el Gordios. Tengo doble blanco. A ver, tengo aquí doble blanco, así que me voy a buscar el Pantano Secas. Ya está. Yo creo que el Pantano es mejor que la Llanura, al menos ahora. Otro Griser Brand. Otro Griser Brand de Legends. Ah, pues mira, Hardcast, Obcedat. Yo creo que aquí, con las dos vidas que ganamos y que la Obcedat entre y salga, yo creo que nos viene mejor. A lo del timbre es súper top. Me voy a exiliar porque tampoco puedo bloquear y así me voy a hacer furies o cosas así. Sí, pero bueno, ya le estamos ahí ganando vidas, estamos haciendo cosas. Ya voy a tener una llanurita ahora, ya para tener el mana un poco cerrado. Nice Whisper. Esta carta. Roba dos. Nosotros robamos dos entre cinco. Por solo un mana más y como instantáneo. La verdad es que el Nice Whisper es de mis cartas. La top 100 de cartas favoritas de Magic. Vuelve la Obcedat. Le drenamos otra vez. Nos pega el terminate. Vale, bueno. Hemos hecho mucho daño con él esto. Otra buena. Bueno, mira, esta está bien. Y nos la mata. Revimos el Obcedat otra vez. Es posible que la mate, pero bueno, la podemos jugar del cementerio. Que no tenemos mucho problema con ello. Me faltaba aquí alguna carta de las derroba. Descarta. Que sería aquí lo que nos filtra el mazo entero ahora. Como nos haga un Zoxis o algo así. Gold. Vale, lo podemos revivir. Ah, bueno, no. Mira, se lo queda él, claro. Buen play. Esta carta nos va a poner fina. Bueno, vale. Y nos hemos robado tres tocinos esta partida. Y nos ha hecho los Zoxis y eso todo a los cartes bastante a tiempo, pero bueno. A ver... A ver qué hacemos. Ha estado justo. Deben ser bastante buenos contra este mazo. Lustre tampoco debe ser malos. ¿Cuánto le desmontas en la baraja con un Zoxis? Es la pregunta. Porque bastante, ¿no? O sea, empezando tú, el Zoxis debe ser bastante bueno. Empezando él, menos. Tenemos solitudes, mending, tainted, efemeral. Efemeral no me parecen tan buenos. A ver si lo haces de play, bueno. Hay una cosa peligrosa que es que nos haga el Doughty. ¿Cómo quiero robar en muchos Grizzer Brand? Bueno. Justo tenía el Terminate en ese spot. Que llevan dos o algo así. Christoph the Feldwright. Tanta decentilla. Lustre quizás una mierda. Creo que es mejor el Zoxis que el Grif en esta partida. En general Grif es dos por uno. Y si no es efemeral, tal. Es un poco peor. Tenemos que haber un plan muy buena partida. Y justo se ha robado el Terminate. O lo tenía. El Ferry es bastante bueno contra ese mazo. Porque impide que te haga los efemeral y esas cosas. Matic Ending es bueno con Deltal Doughty. Pero malo contra todo el resto. Sí, a ver. El Night Whisper está muy bien cuando eso. Pero bueno. La carta es mejor. Te da más cartas. Realmente no trae ningún plan, ¿no? Plan de morir seguramente. Aquí sí que tenemos un plan. Aquí tienes varias opciones. Yo creo que el Solitude es lo que me voy a quitar. Le puedes hacer el Grif. Sí que le voy a hacer turno uno Grif. Con nuestro Grisel. Yo me quiero quitar mi Grisel para que no ocurran delgracias. Rearsel. Blood Moon. Grif. Maraki Rebirth. Antes no feché este turno. Y voy a ver cómo desarrolla un poco la partida. Voy a tener que sacar... Claro, supongo. Azul. Voy a sacar azul. Sí, es bastante buena. Tenía muchas cartas buenas. Doughty. A ver. Vale, sí. Voy a sacar el azul porque con el blanco me permitirá jugar Teferix. Tenía una mano muy buena. O sea, quizás lo del Grif no me termine de convencer que sean buenos en este peirin. Voy a quitar la obsedad. Que me lo puede ciliar y no sé qué. Yo creo que no es el momento de la obsedad. Ahora es el momento de hitear tus land drops. Aquí voy a hacer la jugada de más ventaja. Y el cuadro, bueno. Otro. Quita el Solitude. Aquí el plan es... Te quitas el Zoxe y nos hace luna. Y le enterramos con... Yo creo que sí. Le voy a intentar enterrar en la ventaja de cartas. Y ya veremos. Me quedo con dos robo dos. Y tiramos para adelante. Y si nos hace luna, tenemos el pantano. Tenemos la isla. Para que tenemos un game plan. Queda dos cosas. Que es el obsedad y el mending. Necromancia. Lo que tú quieras. Las cartas son muy malas en Magic. Por cierto, no las juguéis. Aunque me nombre esto, renombras. Y se verán. Obsedad Ghost Council. Bueno, pues vale. Has gastado por tres manás. Me has quitado una obsedad del mazo. Está bien. Está bien. Me has quitado una carta. Bueno, ¿eh? Menos uno. Ping. No entiendo nada. La gente... El bicho ese que con la luna es casi imposible que lo juegue. Con la Shadow Prophecy. La llanura o algo bueno. Yo qué tal. Esto... Siente, tú no puedes hacer Shadow y Thoxys. Es que hacer Blood Moon por Blood Moon. Tampoco hay... ¿Vas a hacer la luna? Tú quieras. Sí. Tienes una luna. Las tierras son montañas. ¿Y cómo nos ganas ahora? ¿Por qué tiene un Fury en mano? Su plan ahí. Otra necromancia. No la puedo jugar. Aquí su plan ahora es hacernos dos tokens y ganarnos con dos tokens uno a uno. Bueno. Tienes un plan dentro de tu mano de basura. Ah, bueno. Este... El coche conduce ahí bastante. ¿Cuántas llanuras llevamos? Uf. Se roba ahí un piromante bien rico. Pero justo quizás... Está muy bien. Hacernos la luna y justo robarte el piromante cuando te descartes el piromante. Sí, te puede... Nos puede ganar el coche. Pero bueno. Es que es lo que hay, ¿no? En la vida. Sí, sí. A ver, nuestra mano. Tampoco eso. Al final, lo de los Griff pesa mucho en este emparejamiento. No es una carta que quieras... No hemos pillado la del mana blanco. Si os hemos pillado, habría estado bien. Pero bueno. Es un poco, ¿no? Voy a hacer esto. Si pillo la llanura o algo similar. Es de tres. Yo creo que nos morimos aquí esta partida. Sí, a ver. Los... La cosa es que los tokens nos ganaban conduciendo el coche. Eso sí que estaba... Ah, yo creo que la luna no ha hecho mucho. Esta carta ha hecho un poquito de daño. Pero bueno. La mano de nuestro piromante era bastante buena. Y es verdad que ahora la luna nos impide filtrar todas nuestras cartas. Tres. Otro piromante. Venga. ¿Cómo ganamos? Es que la única forma de ganar es robarnos la llanura, literalmente. ¿Qué tal, Ferre? ¿Qué tal, Togores? ¿Cómo está el mazo de Ducuido GP? ¿Te mueves el seed de Rhinos? Estoy mirando el mazo y el seed de Rhinos está bien. El problema de él jugar Living End banquilleando Rhinos es que está muy bien cuando tu oponente banquillea Jate de Cementerio. No es lo más común ahora. Y creo que es mucho peor cuando lo que haces es jugar... Cuando tu oponente juega cartas como el Caliph, la Lavinia o la... O Counter Spells. Entonces ahí yo creo que es donde pierdes mucho... Mucho punts. Si tu oponente lo que hace es que lleva un montón de... Si tu oponente lo que hace es que lleva un montón de líneas y eso... Los Rhinos son buenísimos. Pero claro, cuando tu oponente lo que lleva son cartas tipo Teferi, Caliph... Mira, lo he pensado varias veces y siempre ha sido en plan... Es que te meten los Rhinos, te me quitan los Living Ends, pero sigues teniendo el mazo lleno de un montón de cartas de ciclo que no hacen prácticamente nada. Simplemente robarte más Rhinos es como... Está bien, está mal. A ver, los decks de Lunas están bien. Eso sin ninguna duda. Al final la gente está jugando ahí 5 Colors Fantasia en esta mano. Tiene potencial. Bueno, es como hace un torneo también. Mientras más grande el torneo, más bueno es ese banquillo porque menos oponente lo sabe. O sea, si lo haces por ejemplo en un torneo de tienda, es muy fácil que en la ronda 2 la mitad de tus oponentes sepan... ¡Oh, mira, me ha hecho...! Porque es lo primero que hacen. No sé qué. Termina la partida, todo el mundo se levanta, están ahí hablando y dicen ¡Sí, me acaban de ganar con Living Ends y luego se han banquillado Rhinos! Entonces la mitad del torneo lo sabe. El Mol algún día me han ganado con eso, pero es un poco marginal. Sí, sí, deck de... Sí, bueno, pero así depende mucho del hat. ¿Qué es eso? Si tu oponente lleva líneas Endurance, Reliquias, Coches... Pero yo creo que la mayoría de mazos no llevan... O sea, la gente prefiere... ¡Uy, esto es Hammer! La gente prefiere llevar un montón de cartas tipo Fluster y tal porque es mejor en general y contra el Rhinos te sigue sin valer y no tienes todo lo que tiene detrás la Rhinos que lleva un montón de Remobile y cartas decentes para apoyar el plan de los Rhinos. Aquí te sigue robando Triple 3 de Winders. A ver si nos robamos aquí un Grisel Brando. No, la del Dracitron después. Un Manalic o algo así. A ver si es que robe carta. Es mejor un Grisel Brando o un... O lo que salga... Es carta del Grisel Brando, no por ninguna razón. Podría descartarme cualquier otra carta, pero bueno, voy a descartar el Grisel Brando por el que dirán, ¿no? Aquí nos falta un poco de chicha. Hay Big Mana Dex. El Dracitron... No sé yo si es muy buena o no. Vamos a dejar que robe. Lo primero es que ahora... Antes era un super buen pairing. La Tron contra... La Tron contra Amulet. O sea, contra Amulet contra... Contra Giorion. Pero ahora con la voz 6-Hoof. La partida larga la tienes mucho más complicada. Un poco voy a robar otras 7. Y voy a ver cuántas cartas le puedo quitar de la mano. No tengo... Solo... Vale. Voy a quitar esto. Son 4 Sigardas. Cartas buenas. Le voy a quitar el Teferi, lo primero. Podría robar otras 7. Voy a robar otras 7. ¿Cómo de loco es robarte otras 7? Me da 1. Pero puedo meter el Obcedat. Puedo meter una Relic. Puedo meter un Ginger Brute. Vamos allá por todo. Me voy a robar otras 7. Vamos a robar 0 Efemerals. Otro de estos. Vamos a exiliar. Otra Tainted. Y le puedes quitar el Blacksmith's Kill. Y te quedas con tu Solitude. Y tus Gordios. Y tus Griselbrands. Y cosas. Griselbrand. Griselbrand. Tierra. 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 Dos 26 cartas. Me voy a descartar el Obcedat. También lo voy a descartar. Me voy a quedar con una Obcedat en mano. ¿Por qué puede pasar? Voy a quitar esta. Voy a quitar esta. Y ahora puedo hacer... Ahora aquí lo que puedo hacer es reanimarme el Obcedat. Me gano las vidas. Me roba la carta. Bueno. Si cerro un Spellpiss, pues mira que mala suerte. Nos ganamos las vidas. Tiene prisa. No nos importa. Un Blocker. Encima le puedo bloquear al Ginger Brute. Porque tiene haste. Así que not bad. Y ahora vamos a tener aquí otra Gorgios. Tenemos Solitude. Tenemos la Priest esta. Con su plan sea el Ginger Brute va a molar. Aquí queda la Saga. El Sigar de la Stone Forge. El Sigar de la Stone Forge. La Saga. Hace la Saga. Nos juega la Stone Forge. Martillazo. Ginger Brute. Va a pasar lo que he dicho. Que mi oponente va a pensar... Ah, bueno. No puede atacar. Bueno. No pasa nada. Aquí vamos a tener nuestras cosas. Nos ganamos dos vidas del Ocedan. Nos ganamos dos vidas del Martillazo. Ah, al Ginger Brute. A veces el Solitude. Bueno, aquí tiene bueno y malo. Podemos atacar. Y robamos otro Solitude. Le podemos matar el... ¿Eh? ¿Por qué? Ah, ¿es al final de mi turno? Of your... Ah, vale. Voy a revivir a la Griser Branch. Sí, vale, vale. Que es que no es al final de cada turno. Es al final de mi turno. Ah, pues mira. Eh... No, róbate la carta. Joder. Qué mal, la verdad. Pero bueno. A ver si ahora... Vamos a uno. Gordios, Efemeral. Y voy a Efemeral. Grisel Branch. Sonos Exilia, vale. Descartamos. Otro Grisel Branch. Redland. Específicamente podemos sacar otro Ocedan. A ver qué hace nuestro oponente para bajar por nuestro Grisel. He hecho muchas cosas y nuestro oponente, aún así, he puesto en check. Ah, el tercer Grisel Branch ya es mucho. Mucha traya tener ahí muchos Grisels dando vueltas. A ver qué es bueno contra ese mazo. Los Tony's Island son bastante buenos. Los Prismatic Ending también. Los Foxys, no mucho. Entonces, sí, el Asiog no busca, pero el problema es que es muy fácil que te lo ataque en el Asiog. Mucho mana, ¿no? Para lo que queremos hacer. Los Felices también. Tampoco son excesivamente buenos. Creo que aquí el plan es hacer el plan del Efemeral y el no sé qué, no sé cuánto. Si mata a nuestro oponente de la Ocedan, es bastante flojo, la verdad. No es la carta que necesita. Esto aquí lo que tienes que hacer es muchas cosas y ganar. Esto es bastante bueno porque encima llevará relics y cosas así. El Faithful Mending, Clap Priest. Quítate algún Grif. Estas, no son malos, ¿eh? Supo que esta carta es mejor que esta. Que es verdad que esta es mejor carta. Pero teniendo en cuenta que la partida es una partida que dura poco, el pagar tres manás quizás es mucho por ese efecto. Quizás estoy equivocado, pero... Tenemos Grif con Efemeral. O sea, no tengo Grif con Efemeral, pero sí tenemos Solitur con Efemeral y posible Grif con Efemeral y Leyland Mending, así que yo creo que esta mana es equip. Sí, a ver. A ver, que hay muchas cosas que están bien, pero te tienes que quitar cosas. Que los Teferis el problema es que siguen siendo un coste 3 de basura, ¿eh? Es súper malo eso. Si no, es una carta negra. Me gustaría poder hacer Grif de primero. Voy a hacer eso. Voy a jugar la partida de... Te dejo sin él, sin mano, paladín. Hacemos esto así. Es mejor no jugar esa partida. Hacemos el Grif y nos quedamos con la partida del Solitude. Y yo creo que va a ser mejor porque también Racea mejor. No sé, quizás es una equivocación, quizás está bien, quizás está mal. No lo sé. Pero por ahora no tiene nada. O sea, tiene ahí... Te busca Alcaldra. Y tampoco es locura hacer la partida del Solitude. Te mato a dar dos cosas. Pues nada, le voy a hacer eso. Le voy a hacer la del Blanco Negro. Le voy a hacer la del Solitude. Un poco mierda. Pero bueno, le matamos todo literalmente. Y empezamos a pegar. No tiene nada. Así que... Estamos los dos muy al top deck. Pero yo creo que aquí tenemos cierta ventaja porque tenemos un 3-2 Vigilancia. No sé jugar esto. Tenemos aquí la Watery Grave. O sea, la Watery Grave. El Prismatic Ending que está bien. Nada, pues a ver... Si nos gana antes de que nosotros lleguemos a hacer algo. A ver, el bicho reanimador estaría muy bien. Santifier, ¿vale? Una carta que nos robó el Grif. Pero bueno, se la vamos a matar con el Prismatic Ending. Seguimos pegando. Sigue sin tener nada. Siento que nos robamos una carta de robar-descartar. Pues tenemos bastante ventajilla, ¿no? Y ahora lo peor que se puede robar... Una saga. Una nitoptera. No es lo peor que se puede robar. Porque es la carta con la que podríamos perder. Llegado el caso. Tierra. Nuestra top deck tiene que rasear a su saga. Nos vendría muy bien robarnos la carta de coste 3. Pero realmente cualquier cosa que nos robemos nos viene bien. Pero bueno, vamos a buscar un Seltrioma verde-blanco-rojo. El Jet Meer Garden. Carta de interacción. Una carta que nos coja un martillo seguramente. Pues no me está pareciendo terrible, ¿eh? La verdad es que no me lo está pareciendo. No doble negro. No doble azul para poder hacer azul un martillo. Como había predicho. Como decía la profecía. Que iba a tener un martillo. Solo había dos o tres cartas que podías tener en manos. ¡Eh! Como ha ganado ya la Hammer. Bueno, el mazo ni tan mal, ¿eh? Me está pareciendo bastante mejor de lo que pensabas. Y mucho mejor de lo que piensa 13 que es. Que dice que es terrible. Me está pareciendo bastante buenillo. Es que, joe. Chabu. O sea, hemos jugado esta carta. Y es buenísima. En serio, ¿eh? Está brutal. Es lo único que puedo decir. Hay uno que hemos hecho turno 2 esto. Turno 2 3 esto. Hemos pillado un bicho al cementerio. Turno 3 tenemos ahí un Griserbrand. Pim, pam. Robamos cartas. Hacemos cosas. El mazo roba. Y bueno, y luego tienes tu plan, necillo. O sea, el plan del efemeral y el grif. Pues tienes ahí tu plan. O sea, que no es un plan horrible. No es verdad que no es el mejor plan. O sea, me parece mucho mejor el plan del efemeral con el grif que el plan del persis con el grif. Porque el efemeral le acabas quitando 3 cartas. Tenemos aquí una mano de centilla. Tenemos el mending. Otra Rack. Dos scams de basura. O sea, el grif es mejor que el arconte. En el país que tú quieras. Van aquí revir. A ver qué nos quita. Otra scams de estas. No, pero llevar golillos. Turn 2. No lo habéis en el primer turno. Así que o le faltaba otra carta negra. O le faltaba otro revividor. O... Vamos a jugar al grif. O sea, quizás no tenga nada. Solitude. Lo revive. No entiendo por qué. O sea, yo es un poco eslef. Esto solo tendría uno de estos. Al igual es mejor el arconte que un gris elbrané. O sea, no... No. No, no, no. Robar 7 cartas son más cosas. Ahora me quita el ley line binding. No está mal. A ver. Vamos a bajar las fetch y a ver qué hace. Dijo a él que ayude. Y es que robar 7 cartas es mejor que robar una carta que lo ponen tan a cosas. O sea, el gris elbrané es la mejor criatura. No hay vez que un gris elbrané no sea mejor que un arconte. Pero obviamente tiene otras ventajas y desventajas. Pero precisamente hay que jugar mucho como este mazo de muchas cosas que puedes jugar por detrás. Porque los mazos de arconte no pueden jugar nada por detrás del arconte. Arconte y... ¿Existe arconte? Busca un pantano. Es raro. O sea, ¿por qué no se ha buscado un pantano? Blanco. Y seguro que queremos buscar blanco. ¡Ay, me he buscado azul! Me quería buscar el blanco. O mal. O sea, justo el... Pues nada. Yo creo que ya está esto. Tenemos que buscar a jugar así y... Y a ver a dónde llegamos con esto. No voy a... No voy a bajar nada. Mi plan aquí es robarme... Sí, sí. Buen misplay. No creo que ganásemos la partida aún así. Pero bueno, habríamos tenido... O sea, mínimo habríamos tenido un gris ahora. El blanco para el line binding. Piromante. Sí, sí. Buen misclick. La verdad. Baja esta tierra no aporta nada. Sí, sí. Y si tú eres el blanco, pues mira, habríamos hecho gris. Gris efemeral. Y ya veríamos. Pero bueno, sí. El negro también yo creo que estábamos en muy mala posición. 5. Un poco la vida, ¿no? Lo típico que te pasa en el Magic Online, pero no te pasa en físico. Está en físico, pues no te puede ocurrir, claro. Pues equivocar al buscar la tierra. En solitude. Bueno, sí, sí. A ver, que no me preocupo. Son cosas que ocurren. Vamos a quitar el gris. Nuestro plan es hacer Shadow Prophecy. Y con el Shadow Prophecy de 3, tirar un gris el blanco hacia el cementerio. Y aquí si tuviésemos el... Si tuviésemos el... Pero la isla no aportaba nada en nuestro plan de partida. Tenemos 4 vidas. Tenemos esto de 3. Un ball perdemos. Furia nada. A ver, furia nada no. Es furia cosas. Muy mal, muy mal. Si ésemos tenido la llanura habría cambiado muchísimo la partida. He quitado todos los gris. Me parecen una soberana basura. Los Zoxx me parecen mejores. A ver, los Ending. Antes no los he metido, pero yo creo que están bien. Efemeral me parecen un poco mierdosos. Me voy a quitar un Grisel. Me voy a jugar con Persist Arc Contest. Puedes jugarlo, pero... O sea, puedes jugar el mismo tipo de esqueleto, la verdad. Pero... Sí, por poder. Podrías hacerlo. O sea, no hay ningún problema en hacer eso. La cosa es que... Aquí llevas 6 bichos y llevas este. Tienes que llevar otro bicho para que te funcione. Para esta TAPED. A ver cómo me robo el mana para seguir. ¿Cuál es la probabilidad de que nos haga Grif Persist turno 1 por décimo novena vez? Siempre es que no... No te escapa de que te hagan siempre esta jugada, ¿eh? Están 4 Grif, pero te lo hacen siempre. Y obviamente siempre que no te lo hacen. Ese paso es una pila de basura. Está bien. Podríamos sacar más Grif para que pudiese hacer esto más veces. Eri, Persist, no sé qué, no sé cuánto. Ahora vamos a un poderoso Grisebrand que literalmente no hace nada. Vamos a ver con este mazo el Primatic Indy lo puedo jugar de 4. Bastante bien. Hay que meter líneas blancas aquí. ¿Qué es para matar esto? ¿Qué tal el coche? Sigo sin querer fechear porque no sé el mana que quiero y no sé si nos va a venir una luna a ver. Entonces, quizás quiero azul, quizás quiero otra cosa. Quería el negro, ¿no? Y quizás incluso es mejor hacérselo a la luna. Y si nos robamos algo, hacer obcedad. Son 3, son por 3 el LLB. LLB. Magestouch, a ver. Jugar el LLB. Magestouch. La carta vale 4. Revela las 4 cartas de arriba de tu mazo. Ponan criatura en juego. Yo creo que no, o sea, esta carta vale muchísimo maná. Hay un problema con las cartas azules en modem, que tienen el problema de los disputes. Tres, guerra, teferi tampoco es malo. El buen teferi. Vamos, carta... Ah, da igual lo que nos quite. No vamos a reanimar algo si nos quita algo para reanimar. O sea, si nos robamos algún reanimador. Hace más chuts por 4 es muchísimo maná. Esta vez, en estas cartas que valen 2, te permiten hacer muchos combillos de hacerlo todo seguido. Supongo que nos hará el Grif. Estoy por coger y hacerle el Prismatic Ending aquí. Voy a hacer de menos, lo hago y que me quita un tocino. Y si nos robamos un reanimador, pues se la liamos. Y si no, pues jugamos el LLB. Si nos robamos una tierra, nos robamos el LLB a pelo. Al final es como si nos hubiera robado el enterrador de forma natural. Es que me descartas. El Grishebran. Como pille el Grishebran. Como pille el esto. Hacer furia aquí. Tierra, reanimador. Bueno, el Zoxis quizás era literalmente el peor draw que podemos tener junto a otro Grishebran. ¿Vale dónde ataca? Si ataca el Teferi, le voy a pegar el Zoxis. Si hace otra cosa, ya veremos. Si ataca el Teferi, pues tengo el... Voy a pegar el Zoxis ahora. Me da rango de vidas para trabajar. Furia, Liliana, Terminate, Grif. ¿Hace eso? Me puedo hacer Terminate. No es muy buena. Le voy a quitar el Grif. Tiene la mano llena de cartas buenas, ¿no? Lo tiene todo. Tiene un Dying, Terminate, Furia. Yo juego ese mazo y me parecía la mayor pila de basura infesta. Claro, si todas las cartas que tengo más son buenas todo el rato. Ya hacer Grif. Esto, no sé qué. Hacer Liliana. Tengo esa hermana. Sí, sí. Aquí todo hace algo. Hace la Liliana. Pues hemos perdido... Tiene pinta que vamos a haber perdido contra dos mazos de estos de... El timo este de garja mala. Pero bueno. Este mazo me parece tan malo y gana tanto. Furia, vale. Tiene que quitar el Terminate. Hace el Un Dying Malice y hace la Liliana. Y... Yo sabía que quitar aquí el Un Dying Malice en vez de... Pues nos morimos. Nos hemos robado la tierra. Otra vez otro Zoxis que era otra vez la peor carta que nos podíamos robar. No son muy buenos, la verdad. Bueno. Hace 3-2 con este mazo que está bien. Nos han ganado dos Scam. Que nos ha hecho Griff turno 1, turno 2 con persistir, no sé qué cosas por detrás. Sí, sí. Ya prácticamente con lo que tenía el oponente esa partida no ganamos de ninguna forma. El mazo me ha parecido que está bien. O sea, esta carta es muy buena. Y yo creo que está bastante guay explorar en la dirección de esta carta. Ya parece un Distur Time. Yo creo que es un buen plan inspeccionar más esta carta porque tiene muchas ventajas dentro de lo que hace. Es un Night Whisper que es instantáneo. Que mirad más cartas. Que tiene la opción de tirar cartas del cementerio. Que siempre está bien en muchos mazos. Y que bueno, yo creo que si tenéis algún mazo donde os puede encajar esta carta, probadla porque es bastante buena.